Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video de un juego que se llama The Game of Fighters Bueno vamos a empezar Y esta vez voy a elegir a Iori con flama Vamos a ver que tal nos da Y al final del video voy a mandar algunos saludos de unas personas que me lo han pedido Si tu quieres ser saludado, solo comenta mis videos Es muy facil Bueno vamos a esperar a que cargue Voy con Terry Y listo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Daimon Eso sí va a ser muy difícil ganarlo Demasiado difícil Bueno, al menos para mí Luego en la dificultad que está más Espero le gane la primera Me agarro primero No me va a ganar, no me va a ganar Ahí está Primer round ganado Voy a ganar el Néstor No puedo ganar el Néstor No puedo ganar No puede ser nada No me va a ganar No me va a ganar No me va a ganar Y en un round me tiene que ganar Nos queda vida Nos queda vida Ahí está Se acercó y con un flamazo lo mate Bueno, ahora sí Este es el último Y ya va el jefe Bueno, ya voy con el jefe Espero que no me gane ningún round No me va a ganar el jefe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!